¿Cómo me compongo? Si vivo triste, ¿cómo me compongo? Ay, me duele el alma ¿Cómo me compongo yo? Si vivo triste, ¿cómo me compongo? Si me duele el alma Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito vagabundo Yo quiero decirle adiós a mi vida Yo quiero decirle adiós a todo el mundo Yo quiero decirle adiós a mi vida Yo quiero decirle adiós a todo el mundo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo quiero decirle adiós con mi vida Yo quiero decirle adiós a todo el mundo Yo quiero decirle adiós con mi vida Yo quiero decirle adiós a todo el mundo Yo quiero decirle adiós a todo el mundo